En este tutorial les voy a mostrar cómo poder trackear un video utilizando el programa SynthEyes 2011. Bueno, vamos a trackear este video que yo filmé, que es de una mesa. Vamos a sacar el volumen. Con unos puntos, con unas marcas que dejé. Vamos a ver cómo podemos trackear este video utilizando el SynthEyes. Vamos a hacer el trackeo de forma manual. Bien, lo único que hice con este video fue convertirlo a secuencia de imágenes. Acá lo podemos ver. Son secuencias de imágenes en formato JPG. Esto lo hice con el Premiere. Siempre es recomendable a la hora de trackear un video, pasarlo a secuencia de imágenes. Tengan en cuenta el frame rate que tiene el video. Esto quiere decir los cuadros por segundo a la hora de exportar el video. Tienen que tener presente eso. Y bueno, vamos a abrir el SynthEyes. Como les dije antes, estoy trabajando con la versión 2011. Y vamos a importar nuestra secuencia de imágenes. Para ello vamos a ir a File, Import y buscamos la opción que dice Shot. Vamos a cargar la secuencia de imágenes. Elegimos la primera. Abrimos. Y esto va a cargar toda la secuencia de imágenes en la memoria RAM. De esta forma va a ser mucho más rápido el trabajo a la hora de trackear el video. Esto va a tardar un poquito, así que lo que voy a hacer es pausar el video. Y una vez que tengo la secuencia de imágenes cargada, vamos a ver cómo seguir. Bueno, acá vemos que me aparece esta pantalla una vez que termino de cargar. Vamos a indicarle el cuadro inicial, el cuadro final. El frame rate. Yo lo tengo en 24, que es justamente la velocidad en la cual se grabó mi video. Esto quiere decir si el video está entrelazado o no. En este caso no está entrelazado. Y el resto de opciones las voy a dejar tal cual. Presiono OK. Y acá vemos nuestro video en pantalla. Acá van a ver que esto se va poniendo de color blanco. Esto quiere decir que las imágenes las tiene guardadas en la memoria RAM. Donde está en rojo todavía no están cargadas en la memoria RAM. Creo que el programa tiene un límite en cuanto al uso de memoria. Así que si ven que a ustedes no les carga todo de color blanco, esto quiere decir que la secuencia de imágenes es muy pesada. Y cuando ustedes intenten trackear en la parte donde está rojo, va a tardar un poco más que donde está blanco. Justamente por este tema de que esto que está en blanco quiere decir que ya está en la memoria. Por lo cual va a ser más rápido el proceso de trackeo. Entonces dijimos que vamos a trackear este video. Vamos a desplazar. Acá podemos ver el video. Hay dos formas de trackeo como en todo programa de trackeo similar al Sin Ice. Entonces vamos a abrir el BuJu para que veamos algunas cosas que tienen en común. El BuJu yo lo expliqué en otro tutorial. Si quieren lo pueden encontrar en mi canal. Y las cosas en común son las tareas comunes que tienen los programas de trackeo. Es básicamente estos botones que vemos acá. Vendrían a ser cada una de las tareas que tenemos presentes en el BuJu. Esto, cada uno de estos botones representa una tarea distinta. Que en BuJu lo tenemos. Vamos a poner este por acá. En BuJu nosotros habíamos visto que las tareas seguían este orden. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bueno, acá es algo similar. El orden va a estar dado por estos botones. Que, por ejemplo, acá tenemos importar la secuencia. Después tenemos ajuste de lente de la cámara. Editar la cámara. Máscaras. Bueno, algo similar tenemos acá. Este botón de sumatoria. Después tenemos las máscaras. En este botón podemos hacer el trackeo automático. Acá tenemos las máscaras. Después tenemos los trackeo manual. Esto es para editar los keys que se generan. Después tenemos la resolución de cámara. Después tenemos el ajuste de la grilla. Objetos de prueba 3D. Luces y un par de opciones más que no las vamos a usar. Es muy similar al BuJu. En ese sentido. Y bueno, vamos a comenzar a trackear este video. La forma más fácil de trackearlo es haciendo un trackeo automático. El trackeo automático, simplemente presionar este botón. Para mi gusto voy a activar, bueno, si voy a hacer un trackeo automático, yo activaría el fine tune. Que esto va a ser un ajuste más, una búsqueda más refinada de puntos. Y también activaría esta opción que dice pre-roll by key smooth. Esto lo que va a hacer es va a suavizar la transición entre dos keys, entre dos keyframes. Al hacer el trackeo automático. Y una vez que presionan este botón va a comenzar a hacer el trackeo automático. Una vez que tienen el trackeo automático pueden resolver la cámara con esta calculadora. Nosotros dijimos que vamos a hacer un trackeo manual. Bueno, vamos al cuadro inicial. Y para hacer el trackeo manual vamos a ir a este botón. Que es como una especie de huella. Y acá vamos a ir agregando tracks. Para ello presionamos este botón que dice create new trackers. Y vamos a hacer clic, por ejemplo en este punto de acá. Hago clic y van a ver que me aparecen los controles. Muy similares a lo que tenemos en Vujoo. Y vamos a ir acomodando este punto. Tenemos dos controles. Uno es el cuadro de búsqueda. Uno es el cuadro que va a buscar este objeto y este es donde lo va a buscar. Vamos a indicarle un área más grande. Y una vez que puse el primer track. Si quiero comenzar a trackear este video. Tengo que presionar las teclas S y D. S va a trackear hacia atrás. Digamos, siempre y cuando esta flechita está puesta hacia la izquierda. Para cambiar el sentido de la flecha simplemente hago un clic. Vamos a ver que cambia. Si quiero trackear hacia adelante presiono la tecla D. Antes de eso vamos a hacer una cosita más. Acá donde dice Key. Esto va a generar keyframes cada esta cantidad de cuadros. Vamos a ponerle por ejemplo 10. Cada 10 cuadros me va a estar generando un cuadro clave o un key. Después este smooth es justamente la interpolación entre estos keys. Vamos a ponerle que lo haga cada 3 frames. Cada 3 frames está bien. Y presiono la tecla D. Vamos a ver que va a comenzar a trackear. Siempre se tienen que ubicar en este cuadro. Van clic con el botón del medio del mouse. Ah, para navegar acá es botón del medio del mouse. Hacen paneo. Y con las rueditas en zoom. Una cosa más. Si ustedes quieren fijar este track en el centro de la pantalla. Presionan el botón 5. De tal forma que esto va a quedar fijo. Ahora, si yo presiono la tecla D. Vamos a ver que comienza a trackear el video. Si la dejo presionada va a hacer un trackeo hacia adelante. Y en todo momento este punto va a quedar fijo. Presiono la D. Va trackeando. Si quiero ir más rápido con todo este proceso. Puesto que acá tengo mil y pico de frames. Presionamos la barra espaciadora. La barra espaciadora lo que va a hacer es va a trackear todo directamente. Presiono la barra espaciadora. Y vamos a ver que sigue trackeando el punto. Hay veces donde se pierde un poco. Puedo detenerlo. En cualquier momento. Vamos a ir al último keyframe con este botón. Y puedo seguir refinándolo. Puedo ajustarlo desde acá también. Desde esta ventanita. Hago clic con el botón izquierdo del mouse. Y lo centro. Y vamos a continuar con el trackeo manual. Con el trackeo, perdón, cuadro por cuadro. Con la tecla D. Cada vez que se mueva lo tienen que ubicar de nuevo. Acá ven que se pierde el enfoque de la cámara. Puesto que hace un enfoque automático. Así que vamos a tener que ir ajustando un poco esto. Y vamos a ir acomodando. Esto de acá. Si ustedes hacen clic y les aparece el color verde. Esto quiere decir que está generando un nuevo punto de trackeo. Acá tienen que pararse justo en el puntito del medio. Y van a mover. El track en el cual están trabajando ahora. Vamos a agrandar un poquito esto. Y continuamos presionando la tecla D. Vamos a acomodar esto. Para mí es más fácil acomodarlo desde acá. Desde esta vista. Sigo presionando la tecla D. Vamos a presionar la barra espaciadora. Así terminamos. Vemos que en todo momento el punto queda en el medio. El target queda fijo al objeto. Una vez que terminó. Van a ver acá arriba. Que lo que hace es. Genera. Van a encontrar estas marquitas negras. Esto que está en azul. Quiere decir que está trackeado. El track. Ya tiene. Ya está asignado al punto. A un punto. Y está trackeado. Estos cositos negros que vemos acá. Es cuando hacemos el traqueo con la barra espaciadora. Vemos que me generó estas marquitas negras. Y estas marquitas negras las generó cada 10 frames. Vemos que hay una cada 10 frames. Que es este valor que pusimos acá. Una vez que tengo trackeado el primer punto. Vamos a bloquearlo para no tocarlo más. Con este candado lo bloqueamos. Si salgo de acá. Y si desactivo este botón. Ahora puedo ver el punto. Trackeado. Ok. Vamos a hacer zoom. Para que calce en la vista. Con este botón. Voy al cuadro inicial. Y presiono play. Para ver como quedó trackeado este punto. Ahí lo podemos ver. Lo sigue en todo momento. Bueno. Este punto en ningún momento se perdió. Desde la pantalla. Vamos a trackear algún punto que se pierda. Por ejemplo. Vamos al cuadro inicial de nuevo. Vamos a agarrar este. Activo este botón de nuevo. Hago clic. Y lo voy a ubicar. En esta posición. Vamos a reducir un poco el tamaño. Ahí está. Y vamos a trackear este. También. Vamos a presionar este botón. Vamos a presionar la tecla D. Para trackeo manual. Y veamos. Qué es lo que pasa. En algún momento este punto va a perderse de la pantalla. Puesto que no va a quedar grabado en el video. Y en ese punto les quiero mostrar. Colora. Sigue trackeado. Vamos a ver. Vamos a ver. Que acá. Vemos que el punto va a desaparecer. Trac. Ahí se perdió. Y esto de acá quiere decir que no encuentra. O sea que no está trackeando en este frame. En el frame 249 no va a trackear al objeto. Van a darse cuenta también. Si presionan la tecla S. Que este cosito. Que vemos acá. Que está en color verde. Esto. Si lo dejamos el mouse sobre el botón. Esto me dice que va a habilitar el trackeo en ese frame. Vemos que cuando pasa el siguiente frame. Con la tecla D. Vemos que esto queda deshabilitado. O sea que en este frame no lo va a trackear. Yo puedo dejarlo deshabilitado a esto. Presiono la tecla D. Vamos a ver que no vamos a trackear este punto. Hasta que vuelva a aparecer. Que es acá. Si quiero volver a trackear el punto en este lugar. Presiono el botón. Que dice Now. Esto va a agregar un keyframe. Y hay que volver a ubicar este cuadro delimitador. O este cuadro de búsqueda. Sobre nuestro objeto. Vamos a hacer zoom. Ok. Maximizamos. Y ahora van a ver que. Toda esta parte quedó en azul. Esta parte de entremedio quedó en blanco. Y ahora va a comenzar a ponerse azul de nuevo. Puesto que estoy trackeando nuevamente. Y acá donde le indicamos que genere un key. En esta parte. Vamos a ver que ahora está de color negro. Y después a los 10 frames pone otro key. Que van a darse cuenta que también es un cosito color negro. Bien. Vamos a ver. En el momento en que se pierde. Ahí. Vemos que el cuadrito chiquitito. Se perdió. No sabe para donde ir. Y en este momento. Vemos que esto también queda de color anaranjado. O sea que. Está deshabilitado el trackeo en este frame. Y a partir de ahí va a quedar deshabilitado. Hasta. Más o menos. Hasta acá. Presiono aquí de nuevo. Y exactamente lo mismo de antes. Vamos a poner. Este. Por acá. Vamos a hacer zoom. Y reducimos el cuadro de búsqueda. Ok. Presiono la tecla D. Vamos a seguir trackeando. Y en algún momento. Va a volver a perderse. Por ejemplo ahí. El cuadro chiquito se perdió. Y acá vamos a indicarle que vuelva. Con el key. Vamos a agrandar un poquito esto. Y lo vamos a acomodar desde acá. Presiono la tecla D. Y veamos. Más o menos donde se volvió a perder. O si es que queda. Si es que queda trackeado para el resto de la. De la línea de tiempo. Vamos a acomodar esto. Ahí. Mantengo depresionado. Y veamos. Ahí se perdió de nuevo. Acá vuelve a aparecer. Presiono para atrás. Más o menos por acá. Presiono key now. Acomodo esto de nuevo. Medio engorroso este trabajo. Pero. Una vez que lo hacen. Como corresponde. Van a tener un buen traqueo. Vamos a presionar este botón. Y seguimos traqueando con la tecla D. Ahí se perdió de nuevo. Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Más o menos por acá. Key now. Y vamos a ubicarlo. Por ahí. Vamos a zoom. Ok. Con este botón. Presiono. Presiono la tecla D. Y veamos. Vamos a presionar la barra espaciadora. Así termina con todos los frames que faltan. Ahí se perdió. Detengo también con barra espaciadora. Acá se perdió. Y no. Acá volvió. Ahí se perdió. Y vamos a indicarle. Que vuelve por acá. Esto de acá. Lo vamos a poner a la posición cero. Si quieren mover esto es con el botón del medio del mouse. Esta línea de tiempo. Acá vuelve a aparecer. Vamos a ir un cuadro para atrás. Acá vuelve a aparecer. Presiono el botón now. Vemos que esto cambia. Esto quiere decir que va a traquear también a partir de ahora. Lo ubicamos. Estas fichas que están acá en la mesa. Son unas fichas de. Un juego de casino que tenía. Son las fichas blancas. Que les pinté un puntito de color negro. Lo ideal sería haberle puesto una cruz. De esa forma va a traquear mejor. Pero bueno. Es lo que tenía en ese momento. Vamos a traquear esta última parte. Con D. Perdón. Acá vamos a presionar la tecla D. Vemos que no aparece nada. Bueno. Vamos a hacer un key de nuevo. Nuevo esto. Ahora sí. Presiono la tecla D. Y traqueamos. Hasta el final con barra espaciadora. Bien. Entonces. Volvemos para atrás. Veamos. Este punto. Este cosito. Esta ficha. Fue traqueada. Hasta. Este punto. Hasta el cuadro 249. En este momento. Se pierde. O sea. Que deja de traquear. En esta sección blanca. Que vemos acá. Y acá lo podemos ver. Con este simbolito. Que quiere decir. Que este no va a traquear. Toda esta parte. Una vez que vuelve a aparecer. Le volví a indicar. Un key. Con este botón. Esto está acá. Y acá vuelve a activarse. El cosito de traqueo. O sea. La habilitación. Para traquear el. El punto. Acá tengo otra parte. De traqueo. Después. Es otra parte. Donde se pierde. Y así. Vuelve a aparecer. Se pierde de nuevo. Vuelve a aparecer. Y continúa. Con el resto del video. ¿Ok? Eso es en el caso. Que tengan objetos. Que desaparezcan. Durante. Durante la filmación. O que sean tapados. Por otro objeto. Esto mismo. Lo voy a repetir. Con el resto. De los. De las fichas. Y para que no tarde mucho el video. Y una vez que termine. Les voy a mostrar como seguimos. Bien. Acá traqueé un par de puntos más. Y vamos a traquear uno más. Y con esto vamos a resolver la cámara. En total tengo traqueados. Alrededor de nueve puntos. Vamos a traquear este punto de acá. Para ello vamos a ver donde comienza a verse en el video. Vamos a partir de acá. Y vamos a ir a. Trackers. Nuevo tracker. Vamos a ponerle 10. Y 3. Como habíamos puesto antes. Generamos. Un punto de traqueo. Vamos a hacer zoom. Y lo acomodamos justo en el medio. Si yo agarro este marcador. Tengo que agarrarlo acá en la punta. Para que. Se reduzca el tamaño. Si lo agarro de cualquier otro lado. Voy a estar moviendo todo el conjunto. Y si hago clic. Por casualidad en algún lugar vacío. Va a generar otro punto de traqueo. Control Z. Y vamos a tratar de. Ajustar este. Vamos a agrandar el área de búsqueda un poco más. Bien. Presiono este botón. Y presionamos la tecla D. Para traquear hacia adelante. Si vemos que en algún momento. Queda. Desentrado. Lo podemos ir corrigiendo. Desde acá. Desde esta vista. Vamos a ir viendo. Y acá en este punto va a desaparecer. Vuelve a aparecer. Acá en realidad no hace falta traquear todo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a traquear de nuevo. En esta posición. Presiono la tecla D. Para que siga traqueando. Ahí se pierde de nuevo. Bueno. Y ahora. Vamos avanzando. Hasta que vuelva a aparecer. Más o menos. Por acá. Ahí vuelve a aparecer. Presiono el botón Key Now. Esto me genera un. Un keyframe. En el medio. Vamos a ubicarlo. Donde hay punto. Que estábamos traqueando recién. Y seguimos con la tecla D. O con la barra espaciadora. Como les dije antes. Vamos a mantener la tecla D. Veamos. Vamos a acomodar. De vez en cuando. Esto. Y acá se vuelve a perder. Y veamos. Donde vuelve a aparecer esto. Más o menos. Por acá. Ahí. Presiono el botón. Key Now. Lo muevo de nuevo. Hasta este punto. Vamos a hacer zoom. Y lo acomodamos. Vamos a agrandar un poquito esta caja. Ahí está. Presiono D. Hasta el final. Ahí se perdió. Y creo que ya no vuelve a aparecer más. Ok. Bueno. Vamos a bloquear este punto de traqueo. Vamos para atrás. Lo bloqueamos. Desactivamos la creación de más puntos de traqueo. Y ahora tengo 10 puntos de traqueo. Vamos al cuadro inicial. Presiono Play. Y acá podemos ver como quedaron traqueados estos 10 puntos. Ok. Bueno. Ahora vamos a resolver la cámara. Con estos puntos. Y para resolver la cámara tenemos que ir a esta calculadora. Presiono este botón. Y vamos a elegir. De acá en estas opciones vamos a activar esta que dice Slow Boot Shure. Esto quiere decir lento pero seguro. En la traducción. Esto quiere decir que va a traquear. Va a calcular un poco más lento. Pero nos va a dar un resultado mejor. Bien. Vamos a activar esto. Y presiono el botón Go. Esto. Vamos a ver que me genera la cámara. Presiono OK. Y acá me marca el error. Cuanto menor sea este valor más preciso va a ser el traqueo. Acá tengo un error de 1,77. Yo desplazo la línea de tiempo. Van a ver que ahora tengo una cámara. Que sigue el movimiento de los puntos. ¿Ok? Bien. Una vez que tengo generada la cámara. Lo que vamos a hacer al igual que en Muju. Es definir la geometría. Para ello vamos a ir a la vista perspectiva. Y acá en la vista perspectiva. Para ver a través de la cámara que generamos. Presionamos la tecla L. Vamos a ver que me aparece. Los puntos de traqueo. Con una flechita en verde. Y me aparece la grilla por defecto. Vemos que está alineada de forma incorrecta. Para corregirla vamos a tener que ir a esta opción. Que es donde definimos el sistema de coordenadas. Y acá hay un asistente que nos va a facilitar este trabajo. Para ello tenemos que presionar este botón. Que está. Acá tiene un asterisco y un 3. Bueno, esto quiere decir que. Vamos a tener que definir 3 cosas para que se alinee la grilla. Hago clic en este botón. Lo primero que voy a tener que definir es el origen de coordenadas. Selecciono uno de estos puntos. Por ejemplo este. Va a ser el origen. Ahora este. Las letras cambian. Cambia a L y R. Esto quiere decir que voy a estar definiendo un eje. Con este seleccionado. Vamos a elegir este otro como eje. Ok. O vamos a elegir este. A ver. Selecciono este. Y ahora tengo que definir un tercer punto. Que va a definir el plano en el cual están los 3 puntos que seleccionamos. Un tercer punto puede ser este. O puede ser este. O cualquiera en realidad. Puesto que todos están en un plano. Vamos a agarrar este. Y acá me dice si quiere ajustar la solución. Vamos a ponerle que sí. Y ahora acá tenemos la grilla alineada a los puntos que le indicamos. Y veamos si desplazo la línea de tiempo. Vamos a ver que en algún punto se pierde el traqueo. Acá tendría que ir refinando un poco más. Vemos que este queda de color rojo. Este se pierde. Por eso es que se mueve la grilla. Para refinar un poco más. Lo que podemos hacer es. Ir al botón de Graph Editor. Y acá vamos a maximizar esto. Para que lo veamos bien. Toda la parte donde está en verde. Bueno acá tenemos en realidad 3 colores. Tenemos el verde, el amarillo y este medio rojo. Bueno. Esto quiere decir que. El programa va a poder trackear donde está en verde. Va a poder calcular la cámara. Va a resolver la cámara correctamente. En las partes donde está amarilla. Va a poder calcularlo. Pero el resultado no va a ser del todo preciso. Y en las partes donde está rojo. Va a generar algo. Algún movimiento para la cámara. Pero va a estar incorrecto. Esto se debe a que tengo pocos puntos de trackeo. Cuanto más puntos de trackeo le indique. Más preciso voy a tener. Digamos menos colores voy a tener acá. Todo esto se va a ver de color gris. Acá podemos ir viendo los puntos de trackeo. Los podemos ordenar por orden alfabético. O por error. El error. O sea los puntos que están más arriba. Van a tener más error. Los puntos que están más por debajo. Van a ser más precisos en el movimiento. Estos puntos que están acá. Donde dice XYZ. Z. XYZ. Bueno estos definen la geometría que estuvimos viendo recién. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora para ayudar un poco a esta resolución de la cámara. Es vamos a hacer un trackeo automático. Que se va a sumar a los puntos que definimos nosotros. Entonces vamos a ir a la opción de trackers. Feature panel. Perdón. Vamos a ir al primero de todos. La sumatoria. Y acá vamos a presionar el botón. Fine tune. Como les dije antes. Vamos a activar. Pre-roll. By key smooth. Y presionamos el botón auto. Una vez que termine esto. Vamos a volver a resolver la cámara. Para ver como queda con estos nuevos. Con estos nuevos keys. Con estos nuevos trackers. Más los que hicimos nosotros de forma manual. ¿Ok? Voy a pausar el video. Puesto que esto va a tardar un poco. Y luego continuamos. Bueno. Una vez que termino. De calcular los trackers automáticos. Acá los podemos ver. Aunque algunos se mueven. Esos los podemos borrar si queremos. Vamos al editor gráfico. Y acá ordenamos también por error. Y buscamos. Aquellos trackers. Que tengan mayor error. Que son los de arriba. Los podemos. Seleccionar. Para seleccionar varios trackers. Presiono shift. Hago clic. Y arrastro. O si no puedo hacer clic. Con shift presionado. Voy seleccionando los trackers. Que no son contiguos. ¿Ok? Selecciono con shift. Arrastro. Y vamos a mostrar esto. Vamos a reducir el tamaño. Acá los que están en rojo. Son los que tengo seleccionados. Para borrar los trackers. Es presionando la tecla delete. No suprimir. Sino el delete. Que está arriba del enter. ¿Ok? Con esto voy depurando un poco los trackers que están mal. Y el resto. Para una forma de darse cuenta cuáles están mal. Es ver las gráficas del tracker. Por ejemplo. Vamos a ver este. Este tiene trackeado solamente la parte azul que habíamos dicho antes. Este pedacito. En este caso no se va a notar. Vamos a buscar otro. Por ejemplo acá si tiene muchos picos. Esto quiere decir que el tracker se mueve mucho. Por lo tanto podemos llegar a borrarlo. Acá es este de acá. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está este tracker. Le damos. Primero lo vamos a seleccionar. Y si queremos verlo en pantalla. 5. De esta forma. Va a quedar. Clavado en la pantalla. Vamos a ver dónde está. Que no me lo está marcando. Es muy raro esto. Veamos. Es este. Doble clic. Veamos. Veamos que hay varios que se mueven. Bueno. No me lo está marcando así que vamos a borrar todo esto. Pon. Borramos todo. Presiono Control A para seleccionar todos los puntos de trackeo. Y vamos a ver. Acá en la gráfica vamos a ver las curvas que tengan mayor movimiento. Esos son los trackers que podemos borrar. En estas curvas donde está verde y rojo. Que son los trackers 2D. Que son los que se pegan a la imagen. Ok. Entonces vamos a agarrar por ejemplo este de acá donde tiene la curva en rojo muy hacia abajo. O este de acá donde está muy arriba. Donde pega saltos muy bruscos. Vamos a activar esta opción que me permite seleccionar únicamente por curva. Agarro este. Esta curva que corresponde a este tracker. O acá hay dos seleccionados. Vamos a elegir solamente uno. Si quiero ampliar esto. Lo hacen con el botón derecho del mouse arriba y abajo. Si quiero moverme. Lo hacen con el botón del mouse a izquierda y derecha. Ok. Vamos a ver. Por ejemplo. Este de acá. Esta curva. Vemos que esta curva corresponde a uno de los ejes que no me interesa. En realidad lo puedo borrar. Vemos que acá. Está acá atrás. Está tapado. Vamos a borrar. Por ejemplo este. Presiono el 5 para salir del modo que me centre el tracker en el visor. Veamos este tracker. Este tiene un periodo de seguimiento muy corto. En realidad este tampoco me sirve. Presiono el suprimir. Presiono el delete. Y una vez que borren. Que vayan limpiando todo esto. Vamos a ver. Que acá tengo un montón de trackers que se mueven. Esto de acá. Lo puedo borrar. Pueden ir viendo cuáles se mueven. Cuáles no. Bueno. Digamos que me quedo con todos estos que están acá. Entonces lo que tengo que hacer es volver a calcular la solución de la cámara. Para ello vamos a volver a la calculadora. Y acá vemos que tengo un error de 2,06. Bueno. Lo que pueden hacer es borrar la solución anterior con este botón. O refinar. Acá tiene que estar en Refine. La solución que tengo ahora. Lo que voy a hacer es borrar la anterior. Y voy a volver a calcular la cámara. Presiono este botón. Y esto va a volver a calcular la solución de la cámara. Esto puede llegar a demorar. Así que también voy a pausar el video. Y una vez que termine vamos a continuar. Bueno. Una vez que termino vamos a ver cómo quedó esto. Veamos cómo vamos a ir a la vista de cámara. Y acá. Podemos ver que hay algunos puntos que todavía se mueven. Unos trackers. Que todavía se mueven. Entonces los podemos borrar y refinar de nuevo la cámara. Por ejemplo este. Lo podemos eliminar. Este también. Y así ir borrando todos los trackers que se muevan. Cada vez que borremos algún tracker o agregamos trackers. Tenemos que volver a calcular la solución de la cámara. Y bueno acá si quieren definir nuevamente las coordenadas. Vamos a ir a la vista de perspectiva. O las cuatro vistas. Podemos ir a. Perdón. Vamos a ir a la vista. Está bien. Acá en las cuatro vistas. Vamos a ver. Acá está la cámara nueva que calculó. No es la mejor solución. Puesto que se mueve bastante. Pero por último. Para terminar esto. Esto se está haciendo muy largo. Vamos a agregar un objeto de prueba. Por ejemplo acá tenemos. Todos los tipos de objetos que. Que podemos dejar fijo en la mesa. Por ejemplo un cilindro. Hago clic. Para generar el cilindro. Y una vez que lo suelto puedo escalarlo. Ok. Vamos a dejarlo ahí. También puedo definir la altura. Una vez que termine. Desactivo este botón. Y puedo editarlo. Por ejemplo puedo moverlo. De un lado al otro. Siempre y cuando lo pueda. Seleccionar. Ahí está. Ups. Selecciono el cilindro y lo muevo. Lo puedo rotar. Tendrás que rotarlo de esta vista. Para que se vea mejor. Y lo puedo escalar. Ok. Bueno. Vamos a ver. Cómo queda el cilindro. En la mesa. Vemos que la solución de la cámara. Quedó bastante bien. A pesar de que unos. Tracker que todavía se mueven. Bueno. Digamos que estoy conforme con esta solución. Y lo que voy a hacer ahora es exportar esto a 3ds Max. Por ejemplo. Entonces lo que hago es borro el cilindro. Borramos. Vamos a ir a File. Exportar. Y vamos a elegir para 3ds Max es Max Script versión 6 o posterior. Vamos a guardar esto en el escritorio. Vamos a generar una carpeta nueva. Para esto que se llame test. Ponemos un nombre. Por ejemplo test. Guardamos. La versión de 3ds Max que yo voy a usar es la 2014. Así que voy a poner versión 6 o superior. Ok. Una vez que hice esto. Guardo mi proyecto. Guardar. Y lo cierro. Ahora voy a abrir el 3ds Max. Y vamos a ver cómo cargar nuestro script. Bueno. Acá estamos en el 3ds Max 2014. Vamos a abrir el script. Vamos a ir a Max Script. Correr Script. Y buscamos en el escritorio nuestra carpeta de test. Con el archivo. Lo abrimos. Y vamos a ver que tenemos ahora la cámara. La vista de cámara. Con los puntos que trackeamos del video. Si queremos ver el video de fondo. Vamos a hacer clic derecho. Sobre la cámara. Elegimos. ¿Dónde era esto? Perdón. Vamos a hacer clic derecho sobre la parte donde dice realistic. Vamos a view por background. Y acá. Vamos a indicarle. Que vamos a usar un archivo de imagen personalizado. Esto. La ruta. Y todo el video. En realidad. Toda la secuencia de imágenes. Ya viene en el script. Lo único que tienen que hacer es activar. Que me muestre ese fondo. ¿Ok? No es necesario que vayan a environment. Background. Y elijan todos los archivos. De nuevo. Puesto que esto ya está integrado en el script. ¿Ok? Vamos a ir a custom image file. Y ahí vemos como queda. El. El trackeo que hicimos en el scene eyes. Vamos a ver. La grilla. Me parece que no la estoy mostrando. Ahí está. Acá podemos ver la grilla. Esto era lo que habíamos definido como el origen. Y podemos generar por ejemplo una tetera. Vamos a darle. Diez segmentos. La rotamos. Generamos un plano. Y acá pueden usar todo lo que. Lo que les mostré en otro video. Sobre integración. De. Del trackeo. Y el programa de 3D Studio Max. Vamos a ir a material editor. Elegimos matillado. Se lo pongo al plano. Y vemos. Vamos a elegir una luz estándar. Omni. Levantamos. Presiono render. Esto debe tener sombra. Siempre y cuando la active. Activamos la sombra. Ahí está. Si queremos ver el fondo. Bueno. Este plano. Lo vamos a mover un poquito. Unos para este lado. Y en realidad la luz. Viene de este otro lado. Ok. Entonces me voy boteando. Para allá. Y si quiero ver el fondo. Vamos a ir a. Rendering. Environment. Y acá vamos a pegar. El mapa. O la secuencia de imágenes. Que. Déjenme ver dónde estaba esto. Vamos a ir a. No sé. Creo que estaba por acá. Este. Acá está. La secuencia. Elegimos este archivo. Abrimos. Cierro esto. Y render. Otra vez el tema del tipo de mapeo que está haciendo. Vamos a presionar la tecla M. Buscamos acá. Rendering. Environment. Este mapa. Lo llevo. Al editor de materiales. Doble clic. Cambiamos. Mapeado esférico. Screen. Y esto debería resolver el problema. Ok. Bueno. Acá pueden hacer lo que ustedes quieran con esto. Ya tienen la cámara. Así que. Cuestión de experimentar. Bueno. Eso fue. Cómo hacer el trackeo. Utilizando el programa. Sin ICE. Y. Poder generar el script. Para usar el Entry Studio Max. Espero que les sirva. Y nos vemos. En otro. Tutorial. Chau. Cómo hacer el trackeo. Cómo hacer el trackeo. Cómo hacer el trackeo. Cómo hacer el trackeo.